Los primos cuidaba de nosotros y fue ahí donde un primo hermano que me llevaba más o menos 10 años de edad trastocó mis emociones, mi intimidad personal. Para mí fue un abuso sexual, repudiaba mi cuerpo y sentía incluso ciertas confusiones y eso creó en mí una agresividad pasiva, una rebeldía más todavía con la familia. Me aislé de la relación con mis hermanos. El salir del fútbol, el que me echaran del colegio en la primaria, fue para mí un golpe muy duro. Y a los 14 años tuve mi primera enamorada y ahí conocí al tío de esta enamorada que me dio por primera vez la pasta básica de cocaína. Fue el refugio perfecto para huir, para anestesiar mis sentidos y escapar de todo, inclusive hasta de mí. Específicamente la violación sexual fue el disparador que me llevó al consumo de drogas. Consumía para vivir y yo no dormía sin pensar cómo iba a conseguir dinero al día siguiente. Y fue ahí que yo entro en la microcomercialización porque yo pensaba que vendiendo esas drogas, marihuana y cocaína, iba a poder tener la economía para poder tener la droga que yo consumía. Eso me hizo conocer mucha gente del malvivir, delincuentes de todo tipo, gente de la prostitución. Obviamente en mi casa me dejaron de dar dinero, entonces empecé a andar con un muchacho que ya tenía experiencia en robos comunes. Digamos que fue el que me incursionó en el arrebato de carteras, robar cosas sin que la gente se dé cuenta, en robos de llantas de carro, donde terminé un día en la comisaría por cinco días. Y lo que tuvo que vivir mi esposa fue lo peor porque tuvo que vivir no solamente con un adicto, sino con un microcomercializador que además de tener dinero no le daba el dinero que necesitaba ella para vivir. Y obviamente entré en una demencia por la droga que no me daba cuenta. Es una pena, muchos de ellos no tienen la culpa. Tienen la culpa la ignorancia, la debilidad, las ocasiones, las malas amistades. Yo entraba y salía de los hospitales de salud mental. Mi ex esposa, en ese entonces mi esposa, trabajaba y yo me dedicaba a las cosas de la casa. Ya tenía como nueve meses sin consumir. Hablé con ella y le digo, mira, yo no quiero volver a drogarme porque si no me voy a morir. Yo vuelvo a probar droga y no hay quien me pare. Y de verdad que si Dios existe, pues muéstremelo porque ya no sé qué hacer. Si ya no me saca él, pues no hay nada que hacer. Tengo varios amigos que se han dedicado al vicio de las drogas. ¿Qué puedo hacer para que dejen estas cosas y vivan una vida limpia y cara a Dios? Llévalos a la frecuencia de sacramentos. Con un confesor fijo y que sabe perdonar en nombre de Cristo. Y verás cómo cambiará. Cerca de mi casa, a seis cuadras había una parroquia y fui a ella caminando. El padre, un sacerdote, diosesano, agregado al Opus Dei. Me dijo, bueno, si tú quieres que Dios te cure, pues ven a las seis de la mañana a empezar conmigo en el oratorio. Hacía oración conmigo y luego continuaba con la Santa Misa. Y ese silencio que había en el oratorio fue fundamental. Porque ahí empecé a encontrar ese espacio que necesitaba para encontrarme conmigo mismo y con ese Dios que yo necesitaba que curase mis heridas. Cuando yo conozco a Dios y encuentro el amor en Él, empecé a conocer quién era yo. Y encuentro la naturaleza exacta de mi problema. Ya la droga nunca más tuvo protagonismo en mi vida hasta el día de hoy. Para el sacramento del matrimonio y me casé. En la confesión pude recibir el perdón de tantos pecados y sentí el alivio más grande, la descarga más importante de mi vida. Sentí que era un hombre nuevo y cuando pude recibir el sacramento de la comunión sentí que era de Cristo. El sacerdote, después de un tiempo de formación, me dijo, Walter, ¿por qué no formas un grupo? Con la justa puedo, con mi vida, yo no puedo ayudar a otros. Y él me respondió, tú tranquilo, Dios te va a decir cómo. Al poco tiempo entendí el mensaje que el Padre me dio. Y ahí inició Grupo Libertad en la cochera de la casa de mis padres, donde recibí el primer paciente. Y luego, después de dos años y medio que cambié de casa, empezamos contando con profesionales de la salud para que la atención de los pacientes, además de lo espiritual, también haya un abordaje profesional. Me interesé por conocer la espiritualidad del Opus Dei. San José María decía que el hombre, para ser santo, no tiene que hacer grandes cosas. Entonces, entendí que en el trabajo de la rehabilitación, ahí estaba mi santidad. Tuve la oportunidad de capacitarme en Italia, en el Centro de Solidaridad de Geno, una fundación importante, donde pude ver cómo es que se manejan las estructuras de rehabilitación y traté de acondicionarlas según nuestra cultura, nuestra realidad. En realidad, calculo que en estos 23 años debemos haber recibido unos 3.000 pacientes. Algunos de ellos, de gozar de más de 20 años, otros 17 años de rehabilitados. Debo decirte que Dios me permitió poder formar a uno que hoy tiene un centro de rehabilitación que ya tiene como 15, 17 años. San José María decía, yo amo a Dios porque me da la gana. Y eso lo adopté en mí. Yo no vuelvo a usar drogas porque no me da la gana, así se caiga el mundo. Estoy agradecido del Padre porque yo cumplo 25 años que dejé las drogas. Y cuando Él llega a esta parroquia, yo sentí que Él llegó por mí. Lo que Dios hizo en mí fue un milagro. Porque ni yo, ni quienes me querían tratar, podían hacer nada por mí. Pero yo me dejé. Me dejé amar por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!